Frecuentemente escuchamos de voz de generaciones pasadas las grandes diferencias que hay entre el entorno que ellos vivían, las oportunidades de desarrollo limitadas que tenían y hasta los cambios que en la manera de vincularse emocionalmente se han dado desde entonces. Antes, por ejemplo hace tres décadas, era mucho más complejo que ahora el concluir una carrera universitaria y aunque emigrar era una de las pocas formas de salir adelante económicamente, era un privilegio que no pocos alcanzaban. En tanto que en aquellos ayeres la gente se relacionaba sentimentalmente, en buena medida, con la procreación como un fin básico, no como en estos tiempos, en los que las uniones, según se cree, llegan más tarde y en las que tener hijos ha quedado fuera del primer lugar en la lista de prioridades entre la población joven de este país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó esta semana una serie de datos que colocan en su justa dimensión esas supuestas grandes diferencias intergeneracionales, dándonos sin embargo algunas sorpresas, pues los datos muestran que en ciertos aspectos hay retroceso de una generación a otra. El estudio del Inegi toma como punto de partida a la generación de personas nacidas entre 1962 y 1967 y las compara con las que nacieron entre 1988 y 1997, es decir, va de aquellos que tienen entre 51 y 57 años de edad a los que tienen entre 21 y 30. Según las cifras para Durango, el 18.7% de quienes se acercan hoy a los 60 migraron en sus primeros 20 años de edad, en tanto que el segmento de los hoy 20 añeros alcanzó un porcentaje de migración antes de los 20 del 21.2%, es decir, la migración entre los adultos jóvenes que tuvieron entre 10 y 20 años en los 90 aumentó, contrario a lo que ocurrió a nivel nacional. La deserción escolar es otro punto que merece análisis especial en Durango, y es que mientras quienes hoy tienen entre 51 y 57 años desertaron a la escuela antes de los 20 años a razón del 67.7%, entre quienes tienen hoy de 21 a 30 años, el porcentaje creció al 71%. Es decir, aunque en los 90 había más oportunidades de estudio que en los 70, el porcentaje de duranguenses que lo desaprovecharon creció. A nivel nacional, al comparar otra vez los dos periodos, la deserción escolar se redujo más del 2%. Sin embargo, algunas de las precisiones más reveladoras están en el segmento de estudio relacionado con las relaciones interpersonales. De entrada, debe destacarse que la precocidad en materia de uniones familiares aumentó, y es que mientras el 37.8% de la generación duranguense nacida en los 60 tuvo una relación de este tipo antes de los 20, ese porcentaje aumentó al 39.8% entre quienes hoy tienen entre 21 y 30 años de edad. Eso significa una inercia contraria a la nacional, en la que el porcentaje de las uniones antes de los 20 tiende a la baja. Eso sí, mejoró la planificación familiar, pues la proporción de personas que tuvieron su primer hijo en los primeros 20 años de vida pasó del 33.6% al 31.4%, aunque Durango aún está por encima del promedio nacional, que es del 29.3%. En materia de actividad sexual, las cifras indican que entre los hombres que hoy se acercan a los 60 años de edad, el 62.6% tuvieron su primera relación sexual antes de los 20, mientras que entre las mujeres, el porcentaje fue del 58.2%. En tanto que entre los nacidos entre el 88 y el 97, el 76% de los hombres tuvieron su primera relación sexual antes de los 20, en tanto que el porcentaje de mujeres fue del 69%. La precocidad sexual, pues, aumentó. El último punto a tocar en este material es el del uso de los métodos anticonceptivos, en los que también hubo un incremento significativo. Los datos indican que entre quienes nacieron en la década de los 50 y que no tuvieron hijos antes de los 20, solo el 3.2% de los varones usó un método anticonceptivo, mientras que entre las mujeres, ese porcentaje llegó solo al 1.3%. Mientras que los hoy 20 añeros, que no tuvieron hijos antes de llegar a ese tercer escalón de la vida, solo el 20.6% de los hombres lo logró gracias a los métodos anticonceptivos, mientras que el porcentaje en las mujeres llega al 11.3%. Esto significa que en ambas generaciones, las familias que debutaron en su sexualidad antes de los 20 y no tuvieron hijos, sí contaron con mucha, pero mucha suerte, dado los bajos porcentajes de embarazo que alcanzaban. No obstante, la reflexión tras terminar este material debe ser mucho más amplia, pues queda claro que en los 90s hubo algunos retrocesos marcados respecto a la generación de los 50s, algo que para su fortuna no padecen la mayoría del resto de las entidades. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio Luis Lozano.